Hola y bienvenidos a su canal de Celerney. Soy Elena y les compartiré vídeos sobre salud, vida, dietas, recetas, terapias y belleza. Elabora tus propios aretes con borlas y de muchos colores. Es facilísimo y necesitas argollos de diferentes diámetros, aretes, hilos de bordar de diferentes colores, aguja, tijera, cartón de 5 centímetros o tarjeta de crédito o jabón, cinta adhesiva. Anímate que empezamos. Actualmente existen en el mercado este tipo de argollas. Estas son de fantasía. Bueno, en color plateado, los hay en color cobre, en color negro, en color oro, todos en color fantasía. También las hay argollas en oro o también en plata. Ya ustedes pueden elegir cuál desean ustedes decorar o también reciclar algunas argollas también que ustedes puedan tener en casa y les quieren dar otro tipo de vista. Yo les he pedido hilos de bordar. Hay de diferentes grosores. Ustedes también inclusive pueden hacer sus borlas con hilo para costura, pero va a variar la cantidad de vueltas que le van a dar para dar el volumen a sus borlas. En el caso que ustedes empleen hilos de costura, más o menos van a tener que dar entre 100 hasta 150 vueltas para que tengan un espesor sus borlas y puedan lucir. En el caso de los hilos de bordar, pues acá tengo yo mi argolla, una tarjeta que puede ser también una tarjeta que tengan en desuso, que eso les va a permitir para que puedan enrollar y aparte que es una base rígida, sólida y no se le va a tambalear porque si emplean ustedes cartón tendría que hacer un cartón grueso para que ustedes al dar la vuelta se mantenga firme. Pero es recomendable también este tipo de tarjeta. Ahora lo que vamos a hacer es ubicar, acá tengo mi hilo y esta es mi tarjeta. Solamente sujetamos con nuestro dedo pulgar y empezamos a girar y contamos. Yo en este caso solamente voy a dar 25 vueltas y cuando llegamos a nuestra vuelta 25 lo que hacemos es cortar. Introducimos aquí la tijera y cortamos. Y acá nos queda nuestro hilo y directamente lo vamos a ubicar en nuestra argollita. Así. Y lo doblamos a la mitad. En este caso yo voy a utilizar una tira del mismo hilo de bordar de 25 centímetros. Ustedes también pueden combinar con otros colores, no necesariamente puede ser del mismo color. Y empezamos a dar vueltas. Y así es como va quedando nuestro arete. Pero no solamente va a quedar con este tono. Yo voy a agregar dos colores más y luego vamos a uniformizar el largo de nuestras bolas. Ya tenemos acá nuestra argolla con nuestras tres bolas en tono crema, marrón claro y un marrón oscuro. Ahora, para que tenga la misma medida y se vean parejas, lo que hice fue, tengo acá una hoja, una papel bond, tengo una marca de cada dos centímetros, dos, dos, cuatro, que este va a ser el largo de mis bordas. Y lo que voy a hacer es, ubico mi aretito, mi argolla, con todas las borlas estiradas, lo ubico al centro, cubro. Y luego, este excedente es el que voy a recortar con mi tijera. Retiro, voy a cortar este hilito que está de más. Y así es como va a quedar nuestra argolla decorada con borlas hechas por nosotras mismas, con hilos de bordal. En este caso, gamas colores tierra. Para nuestra segunda opción de aretes con borla, estas son tres, también igualmente en otros tonos, vamos a hacer lo siguiente. Igual, utilizamos nuestra tarjeta y empezamos. Igual también le voy a dar 25 vueltas. Entonces, sujeto con mi dedo pulgar y empiezo a contar 25 vueltas, que va a ser el espesor de mi borla. Llegamos a nuestra vuelta 25. Lo cortamos. Y lo que vamos a hacer es... Una vez que la hemos introducido, sujetamos. Y cortamos. Ya la tenemos. Y lo que hacemos, ya que hemos amarrado, vamos a dar vuelta. Lo retiramos. Y este nudo lo escondemos. Así. Damos vuelta. Y así es como va a quedar nuestra borla. Y ya está. Ahora amarramos. Ahora con nuestro marcador en papel, coloco mi borla al centro y envuelvo. Y ahora cortamos el excedente. Y listo. Ya tenemos nuestra borla para ubicarlas con las demás. Acá tengo los otros colores. En color también crema. En color celeste. Bueno, en turquesa. Aguja. Acá tenemos nuestro arete. Hacemos un nudo. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a coser todas nuestras borlas. Por el centro. Esta es la primera, que es el color más claro. Lo que voy a ir en la parte inferior. Abrimos un poco hacia el centro. Y introducimos nuestra aguja. Y luego hacemos un pequeño nudo para asegurar. Argollita. Y ajustamos. Luego, nuestro color crema. O beige. Abrimos también al centro. Y introducimos nuestra aguja. Vamos a ir cosiendo cada una de las borlas una sobre otra. Y finalmente, nuestra borla en tono turquesa que acabamos de hacer. Igual. Abrimos. Introducimos nuestra aguja por el centro. Pasamos. Y lo que vamos a hacer es, acá tenemos nuestro arete, la argolla de arete. Y tiene un pequeño aro acá, un arito. Aquí es donde vamos a coser nuestra aguja. Para sujetarlo a nuestra borla. Y lo vamos a coser. Dándole un par de puntadas para asegurarlo bien. Y listo. Ya tenemos nuestra otra opción de nuestros aretes hechos con borlas, con hilos de bordar. Espero que les guste. Realícenlo. Es muy fácil de hacer este tipo de borlas. Vuelvan a redecorar sus argollas o algún pendiente que tengan en casa también. Agradecemos su preferencia. Suscríbanse a nuestro canal. Denle me gusta a todos nuestros videos. Compártanlos. Síganos en redes sociales. Síganos mandando comentarios y sugerencias. Muchísimas gracias. Gracias.